Buenas noches, les habla Carlos Fernando Chamorro. Bienvenidos a esta semana. Gracias por sintonizarnos a través de nuestro canal de video en YouTube Confidencial Nica, que ya tiene más de 332.000 suscriptores para seguir derrotando la censura televisiva. Nosotros continuamos demandando la devolución de la redacción de Confidencial, que fue asaltada y ocupada ilegalmente por la policía por segunda vez el pasado 20 de mayo. Exigimos la liberación incondicional de más de 160 presos políticos, incluyendo los precandidatos presidenciales de la oposición y los líderes cívicos, y la anulación de los juicios espurios para preservar sus derechos políticos, y que se suspenda el Estado policial, que ha conculcado los derechos constitucionales para recuperar plenamente todas las libertades democráticas y despejar el camino hacia una verdadera reforma electoral y nuevas elecciones, libres, transparentes y competitivas, sin Ortega y sin Murillo. Esta noche hablaremos sobre el rompimiento de las relaciones diplomáticas con Taiwán, decretado por el gobierno de Daniel Ortega después de beneficiarse durante casi 15 años de la cooperación de ese país, y también sobre las nuevas relaciones con la República Popular China, y para analizar las implicaciones que tiene este nuevo alineamiento en Nicaragua y las relaciones internacionales. Entrevistaremos al doctor Constantino Urcullo Furnier, politólogo y catedrático de Política Internacional en el Doctorado en Gobierno de la Universidad de Costa Rica. Les presentaremos la historia de los presos políticos más jóvenes en las cárceles de la dictadura Ortega Murillo, 28 jóvenes, hombres y mujeres, en edades entre 19 y 25 años, que se encuentran injustamente detenidos, y de los cuales 21 ya han sido condenados por delitos fabricados por la Fiscalía. Hablaremos con la eurodiputada española Soraya Rodríguez sobre la posición del Parlamento Europeo después de la farsa electoral del 7 de noviembre, y una nueva resolución sobre la crisis política nacional y la dictadura Ortega Murillo, que será debatida en el Parlamento el próximo martes. Y al final del programa, las noticias satíricas, en la última Mirada News. Empezamos con el análisis de las noticias en nuestro informe semanal. El régimen de Daniel Ortega rompió relaciones diplomáticas con Taiwán y reconoció a la República Popular China como único gobierno legítimo. Ortega justificó la ruptura con uno de los principales cooperantes de Nicaragua, alegando la existencia de un hermanamiento revolucionario y una histórica afinidad política e ideológica con China popular. El territorio de Taiwán es considerado por China como una provincia rebelde desde 1949, luego del triunfo de los comunistas liderados por Mao Zedong. Esta es la segunda vez que un gobierno de Daniel Ortega rompe relaciones diplomáticas con Taiwán. La primera vez fue en 1985, cuando por afinidades ideológicas, el Frente Sandinista reconoció a la República Popular. Y en estos momentos ya la República Popular China es una potencia de primer nivel. Incluso se da por un hecho, que dentro de pocos años la primera economía mundial dejará de ser Estados Unidos de Norteamérica. Esto dicho por los mismos economistas y analistas norteamericanos y del mundo. Actualmente, la primera economía mundial es la de los Estados Unidos. La segunda economía mundial es la de la República Popular China. Durante 2020 y los primeros tres trimestres de 2021, Taiwán fue el más generoso de los donantes bilaterales con el sector público. Según el Informe de Cooperación Oficial Externa del Banco Central de Nicaragua, Taiwán donó a nuestro país el año pasado 27.9 millones de dólares. 45.1% de los 61.8 millones de dólares recibidos por el sector público. El Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos aprobó el miércoles 8 de diciembre una resolución con el voto de 25 países que demanda de forma urgente al régimen Ortega Murillo la liberación de todos los presos políticos, una reforma electoral y convocar a nuevas elecciones. Además, demanda al gobierno aceptar la llegada de una misión de alto nivel para llegar a un acuerdo en vista de que Nicaragua no está cumpliendo con los compromisos asumidos en la Carta Democrática Interamericana. La misión de buenos oficios de la OEA deberá buscar dicho acuerdo para que cese la represión, se dé un diálogo entre distintos actores políticos y realizar nuevas elecciones presidenciales y parlamentarias. Las presas políticas Dora María Telles, Tamara Dávila, Ana Margarita Vigil y Suyem Barahona, integrantes de la Unión Democrática Renovadora UNAMOS, antes Movimiento Renovador Sandinista, cumplen este lunes seis meses en celdas de confinamiento solitario en el Nuevo Chipote, donde permanecen aisladas en un acto de tortura. Mientras los demás reos de conciencia comparten celdas con otros compañeros, las cuatro dirigentes de UNAMOS son las únicas presas políticas que están en condición de aislamiento e incomunicación permanente. El Departamento de Estado de los Estados Unidos sancionó por corrupción al asesor de seguridad nacional del régimen Ortega Murillo, Néstor Moncada Lau, y a los miembros de su familia. El secretario de Estado, Anthony Blinken, anunció nuevas designaciones de sanciones y restricciones de visa a diferentes actores corruptos en distintos países, por medio de la ley Global Magnistic y en el marco del Día Internacional Anticorrupción. La autoridad estadounidense dice que Moncada Lau fue designado por incurrir en una corrupción significativa al aceptar sobornos monetarios a cambio de usar su control sobre las autoridades tributarias y aduaneras de Nicaragua para permitir y perpetuar un esquema de fraude aduanero y de importación para enriquecer a los miembros del régimen Ortega Murillo. Estados Unidos también sancionó a familiares de Moncada Lau, su esposa y sus hijos. Moncada Lau ya había sido sancionado en 2018 bajo la ley Global Magnistic por su participación por corrupción y actuar en nombre del régimen Ortega Murillo. El Ministerio de Gobernación, controlado por el orteguismo, demandó a la Asamblea Nacional la cancelación de la personería jurídica de la Fundación Internacional para el Desarrollo Económico Global, FIDEC, que dirige el economista Alejandro Martínez Cuenca. El decreto de cancelación de FIDEC fue presentado por el diputado sandinista Filiberto Rodríguez el pasado 30 de noviembre, 26 días después que la policía allanara las oficinas de la fundación en Managua. FIDEC es el principal centro independiente para realizar estudios económicos y encuestas para la medición de la pobreza, cuyos resultados discrepan de las estadísticas oficiales. Gobernación alegó que FIDEC no se registró como agente extranjero, lo que representa un supuesto incumplimiento a la Ley 1040 de Regulación de los Agentes Extranjeros, mejor conocida como Ley Putin. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, calificó durante la cumbre de la democracia la lucha en contra de los autoritarismos como el gran desafío de nuestros tiempos. La dictadura de Daniel Ortega no fue invitada al evento, formando parte del grupo de ocho países de América Latina que fueron excluidos, Nicaragua, Bolivia, Cuba, El Salvador, Guatemala, Haití, Honduras y Venezuela. Biden alabó la iniciativa de Panamá, Costa Rica y República Dominicana de formar una alianza para fortalecer la transparencia, la democracia, el desarrollo económico y los derechos humanos en la región centroamericana y el Caribe. Más de 30 organizaciones opositoras de exiliados y de la diáspora nicaragüense rechazaron la posibilidad de un diálogo con el régimen de Daniel Ortega si no se libera a los presos políticos y se suspende el estado policial. Desde San José, Costa Rica, los líderes de estas organizaciones señalaron que nunca han existido condiciones para dialogar con la pareja gobernante, a quienes acusan de cometer crímenes de lesa humanidad y violar los derechos humanos del pueblo nicaragüense. El coordinador del movimiento campesino en el exilio, Nemesio Mejía, aseguró que esa organización que considera ilegítimo, puesto que es el resultado de un proceso electoral poco transparente y sin competencia política. La Organización Panamericana de la Salud instó a los países a priorizar la vacunación contra la COVID-19 en los grupos más vulnerables a desarrollar la enfermedad de forma severa, entre estos los mayores de 60 años y personas con padecimientos preexistentes. En Jamaica, Nicaragua y Guatemala, países donde la aplicación de vacunas anti-COVID-19 están más rezagadas, se están ofreciendo las inmunizaciones a todo el mundo, a mucha gente joven, a personas saludables que se están protegiendo antes de la población de mayor edad. Instamos a los países a que garanticen la cobertura para los grupos vulnerables primero, dijo la directora de la OPS, Carissa Etienne. En ocho meses de vacunación contra la COVID-19, el Ministerio de Salud de Nicaragua ha inmunizado a 2.3 millones de personas con ambas dosis, equivalente al 37.3% de la población, según la OPS. Esas son algunas de las noticias que tuvieron más impacto durante la semana. Entre los presos políticos que se encuentran injustamente en las cárceles de la dictadura, hay cuatro mujeres, reyes de conciencia, Dora María Tellez, Tamara Dávila, Suyén Barahona y Ana Margarita Vigil, que mañana cumplen seis meses de estar en celda de confinamiento solitario, un estado de aislamiento que en realidad es una política de tortura, que refleja la cobardía de sus carceleros, Daniel Ortega y Rosario Murillo, y el afán de crueldad y venganza con el que nunca han logrado vencer a las prisioneras. También hay 28 jóvenes cuyas edades oscilan entre 19 y 25 años, jóvenes estudiantes y trabajadores que encendieron la llama de la protesta nacional en abril de 2018 y hoy están presos por demandar elecciones libres. Jóvenes como Lester Alemán y Max Jerez, como Oliver y Dorling Montenegro de Ginoteca y como los hermanos Richard y Ángel Martínez Arana. Veamos ahora la historia de los presos políticos más jóvenes de la dictadura. En las cárceles de Daniel Ortega hay más de 160 presos políticos, según organizaciones integradas por sus familiares, y por lo menos 28 de ellos tienen entre 19 y 25 años de edad. 13 son recapturados y 21 ya han sido condenados por delitos fabricados por la Fiscalía Orteguista. Los hermanos Oliver y Dorling Montenegro, capturados el 21 de junio y 29 de noviembre del 2020 respectivamente, pertenecen a la lista de reos políticos más jóvenes. Nosotros como familia tenemos dos personas secuestradas políticos. Dorling Antonio Montenegro, de 22 años de edad, y Oliver José Montenegro Muñoz, de 25 años de edad. Los hermanos son hermanos ellos y están ubicados en las cárceles del sistema penitenciario de Guajualí. La familia Montenegro Centeno, originaria de Ginotega, también ha sufrido el asesinato de cuatro miembros de sus familiares a manos del régimen. El papá de mis dos sobrinos fue el primero de nuestra familia asesinado por el régimen en el 2019. Ellos crecieron en el mismo hogar de nosotros. Por consiguiente, pues, Oliver es en su cultura campesina, al igual que Dorling. Él es, le encanta el béisbol, le encanta trabajar con el ganado, el cultivo del café. Dorling es un joven, los dos, son unos jóvenes muy alegres. Dorling es un chavalo bastante alegre, muy alegre, muy dado a las bromas. A él le encanta andar montando a caballos, entrenar caballos, ponerlos a bailar, el trabajo con el ganado. Oliver Montenegro fue condenado a 10 años de cárcel por el supuesto delito de homicidio frustrado, y Dorling a seis años por tentativa de homicidio y tenencia ilegal de armas. Ambos están presos en el sistema penitenciario de Huazualí, en Matagalpa. Todos nuestros presos políticos que se han liberado sin condiciones. En las celdas de la cárcel Amodelo, en Tipitapa, Managua, están recluidos los hermanos Martínez Sarana. Adrián, de 19 años, Richard, de 21, y Ángel Martínez Sarana, de 24, son reos de conciencia recapturados por la dictadura el 19 de marzo de 2021. En el mes de la farsa electoral, al menos 21 ciudadanos fueron detenidos por el régimen. Entre ellos está Muamar Bado González, de 25 años, un estudiante expulsado de la UNAM Managua. Siempre él tuvo interés por el tema social, involucrado en muchos movimientos que promueven los derechos humanos, movimientos feministas, movimientos ambientalistas. Él se involucró en el 2016, un grupo de jóvenes autoconvocados ambientalistas de la UCA, y posteriormente se organizó en el MRS, hoy UNAM, y desde ahí vino haciendo su activismo político, social. El 23 de noviembre, Bado fue trasladado a la Dirección de Auxilio Judicial en Managua. La Fiscalía lo acusa por una supuesta conspiración contra la integridad nacional. Él estaba ya desde hace meses trabajando en el área de enlace territorial de la Unidad Nacional Azul y Blanco en Managua, y además de eso, pues creemos que ya había un seguimiento que se le venía dando. Muamar siempre y sencillamente es un joven que quiere un cambio para este país. Las víctimas son nuestro impulso. Lester Alemán, de 23 años, y Samantha Girón, de 21 años, son otros de los dos jóvenes presos políticos arrestados. Se ensañaron en él, y está allí siendo humillado, torturado, como le dijera, con solo tenerlo injustamente en ese lugar. Ezequiel de Jesús Alvarado, de 22 años, es originario de la comarca La Poma Masaya. Cursaba cuarto año de secundaria en el Instituto Nacional Héroes y Mártires de la Reforma. Fue capturado el 3 de agosto de 2019 en su casa de habitación. Ezequiel ha sido un muchacho que desde temprana edad se dedicó a trabajar al campo con mi tío. Ellos sembraban, digamos, que frijoles, que arroz, que yuca, que quichis, que pipián, de acuerdo a la época y la temporada. Entonces, toda su vida, toda su niñez se dedicó a este... Él es el tercer hijo de cinco que tienen de sus padres. Entonces, toda la vida es el que más trabajó al campo con su papá, digamos. Entonces, una vida dedicada, digamos, al campo, a trabajar al campo, a producir pequeñas cantidades junto a su papá. Ezequiel fue condenado a seis años de prisión por tenencia y posesión de armas y artefactos explosivos. Un muchacho muy, muy apartado, muy tranquilo, pero muy sensato y muy crítico, digamos, con uso de razones. De los 28 reos de conciencia menores de 25 años, 16 se encuentran detenidos en la cárcel a modelo y el resto entre la Dirección de Auxilio Judicial de Managua, estaciones policiales y en el sistema penitenciario en el interior del país. La lista también incluye a Marvin Antonio Castellón Uvilla, Ezequiel David Chavarría Úbeda, Steven Moisés Mendoza, Brian Vladimir Cornejo, Misael de Jesús Escorcia, Jorge Marín Corrojas, Jorlin Robles Carballo, Ángel Sequeira Zamora, Gabriel Sequeira García, Kevin Roberto Solís, Josué Alexander Ponce, Jerlin Cruz Ortiz, Moisés Leiva Chavarría, Jonathan López Guzmán, Giancarlos Ríos López, Freddy Valdivia Hernández, Joel Ibsan Sandino y Kevin Antonio Zamora. ¡Libertad para los presos y presos políticos! ¡Libertad! Los familiares de los presos, organismos de derechos humanos y la comunidad internacional continúan demandando la libertad de los más de 160 arreglos de conciencia a través de la campaña Navidad sin presos políticos. Lo que más sueñan es eso, es vivir en un país libre, poder trabajar en libertad, poder divertirse en libertad como jóvenes que son, porque tienen un derecho de divertirse, de interactuar con otros jóvenes, de interactuar en la sociedad, de desempeñarse socialmente, ¿verdad? De seguir trabajando, pero en libertad, alejados de la persecución, porque aunque ellos estuvieron libres después del asesinato de nuestra familia, no estaban libres totalmente. Ellos siempre han andado perseguidos en los potreros, en los cafetales, en las carreteras. Eso es lo que sueñan, continuar con una vida normal, de acuerdo a su edad, pero en libertad, con todas las garantías correspondientes a la libertad. Esa es la historia de los presos políticos más jóvenes de la dictadura. Por todos ellos y por los más de 160 arreglos de conciencia, Nicaragua hoy está demandando su libertad, la anulación de los juicios y una Navidad sin arreglos políticos. Continuamos con el politólogo Constantino Urcullo para analizar la ruptura de Ortega con Taiwán y el nuevo alineamiento con China. Si desean recibir todos los días información verificada con las alertas noticiosas de Confidencial, les invitamos a suscribirse de forma gratuita al número de WhatsApp 85771820. Y ahora vamos a analizar el tema de la semana. ¿Cuáles son las razones y las consecuencias del rompimiento de relaciones diplomáticas con Taiwán decretado por Daniel Ortega y el nuevo alineamiento con la República Popular China? Nos comunicamos con el doctor Constantino Tino Urcullo Furnier, politólogo costarricense de raíces nicaragüenses, catedrático de Política Internacional en el doctorado en Gobierno de la Universidad de Costa Rica y autor de varios libros e investigaciones sobre política internacional, entre otros China y Estados Unidos, geopolítica y estrategia en el siglo XXI y el regreso ruso a la escena mundial. La respuesta de Washington. Le preguntamos cuáles son las repercusiones de este giro de la dictadura de Daniel Ortega en sus alianzas internacionales para Nicaragua y para la región. Y esto fue lo que respondió. Constantino, ¿cómo valora la decisión del régimen de Daniel Ortega de romper relaciones diplomáticas con Taiwán después de casi 15 años en el poder y su nuevo alineamiento con China? Pienso que hay dos factores fundamentales en esto. Uno es que se le agotó el espacio diplomático y político en Occidente en general, no enteramente en América Latina porque tiene sus aliados y necesita apoyo internacional y básicamente busca ese apoyo de China en Naciones Unidas. Ese es un tema. Luego, cuando haya que tener respaldo en el Consejo de Seguridad, no solo va a contar con el apoyo ruso, sino va a contar con el apoyo chino. Eso por un lado. Y por otro lado, las sanciones de la ley Renacer, sacarlo del CAFTA, cortarle los créditos multilaterales, lo obligan a buscar financiamiento en otros espacios que no sean los espacios de los bancos donde los Estados Unidos pueden sancionarlo fácilmente. Y China, bueno, le sobra el dinero y cuando establece relaciones con países que rompen relaciones con Taiwán, tiende a ser muy generoso. Recuerdo en Costa Rica 300 millones de compra de deuda externa. Cuando el gobierno del FMLN restableció relaciones con la República Popular China, después vinieron créditos generosos por 500 millones de dólares y luego se desarrolló la relación más intensamente durante el gobierno de Bukele. Ortega dijo el viernes que el alineamiento con China lo justificó básicamente por razones ideológicas y por su afinidad con el Partido Comunista Chino. Pero bueno, no lo hizo durante casi 15 años de relaciones que tuvo su gobierno con Taiwán. ¿Por qué? Porque, como lo dice ampliamente la prensa internacional, obtenía grandes réditos para su familia de la relación con Taiwán. No es que Taiwán no invirtiera en proyectos de desarrollo, pero estaban chantajeando a Taiwán, sacándole plata a cambio de mantener el reconocimiento de las relaciones diplomáticas. Y yo quisiera hacer una precisión ahí. Ortega se equivoca al decir que la relación se establece por motivos ideológicos. Los chinos no andan en eso. Es decir, Hugo Chávez al inicio quiso montar a los chinos en la cuestión de la revolución. Los chinos no andan predicando a la revolución. Andan haciendo negocios y rivalizando como gran potencia con los Estados Unidos. Inclusive hablan del socialismo con características chinas o del socialismo de mercado. Y aplican mecanismos de mercado. Daniel Ortega sigue en la mente con su visión guerrillera marxista de los años 60 y 70, de economía centralmente planificada. Si en algún lugar se aplican los mecanismos de mercado, es en China. Y los chinos no andan predicando ideología, sino juegan dos juegos. Uno, poder. Y el otro, comercio. Y comercio sobre materias primas básicas que necesitan para su desarrollo. No hay una orientación ideológica en la política exterior china, salvo, salvo en lo que se refiere a decir nosotros en nuestro sistema somos más eficientes en producir el desarrollo que los países occidentales. ¿Cuál sería entonces la motivación de fondo de Ortega si lo ideológico no tiene ningún sustento? ¿Es una cuestión de colocar a Nicaragua en una competencia geopolítica o meramente la búsqueda de recursos económicos? Recursos económicos y apoyo político. Apoyo político en el marco de una situación internacional donde no se discute lo que se discutía en la Guerra Fría. O sea, la competencia entre dos tipos de regímenes. Uno, con economía centralmente planificada y con partido único. Hoy el tema de la economía centralmente planificada desapareció. Y lo que está buscando Ortega es, con esa alusión a la revolución, que los chinos no hablan de revolución en ninguno de sus documentos, es maquillarse internamente, porque inclusive Rusia no anda en ese juego. Putin es pura y simplemente realpolitik, centrado en los poderes y los intereses del Estado ruso, que es un Estado de capitalismo de Estado, con partido único disfrazado. Los chinos no lo disfrazan, plantean que solo hay un partido y ahí en ese sentido podría haber alguna coincidencia ideológica, pero los chinos no andan predicando su régimen político con intensidad que lo predicaron los soviéticos. Taiwán le otorgaba a Nicaragua un promedio de 25, 30 millones de dólares anuales en cooperación, sin ninguna clase de ataduras ni compromisos. ¿Qué puede lograr Ortega a corto plazo, digamos en 2022, con esta nueva relación con China? ¿Donaciones, préstamos, inversiones? Pues inversiones requieren más tiempo, donaciones y es fácil. A Costa Rica le donaron un estadio que costó 82 o 90 millones de dólares, inmediatamente le compraron millones de la deuda costarricense. Esto lo han hecho en otros países del Caribe, por ejemplo, donar estadios, hacer donaciones generosas y tienen más plata los chinos, como lo decía un amigo común nuestro, que los chinos fácilmente superan los 50 millones de dólares en regalos y lo van a hacer rápidamente probablemente. En su discurso de este viernes, Ortega intentó resucitar el cadáver del proyecto del canal interoceánico que nunca se llegó a construir en Nicaragua y dijo, ese proyecto está vivo y ahora estamos en relaciones con China. Este proyecto de la empresa HKND siempre fue negado por el Estado chino. ¿Tendría interés China ahora con relaciones diplomáticas con Nicaragua de resucitar ese cadáver? No lo creo. Inclusive hoy en un artículo que me enviaron, Big, en el South China Morning Post, que es un periódico de Hong Kong que no es afín al Partido Comunista, pero que le citan a un funcionario de la Cancillería China diciendo que ese no es el interés de China en este momento. Y cita un argumento importante, que es que esto agriaría las relaciones de la República Popular China con Panamá, como un elemento, y después hay otro elemento. Yo creo que los chinos juegan juegos más de largo plazo y son más prudentes en sus cosas cuando llegan a meterse en la esfera de influencia de la otra potencia. Y ellos saben muy claramente que eso sería algo que saltaría las advertencias de seguridad nacional de los Estados Unidos un poco más arriba. No tienen interés inmediato, lo dice el portavoz de la Consellería China, en seguir con la idea del canal. No creo que ese sea uno de los primeros proyectos. Creo que uno de los primeros proyectos está relacionado con el Golfo de Fonseca, donde ya se ha hablado mucho de eso, de a partir del puerto de la Unión plantear un ferrocarril interoceánico que vincule el Pacífico de Honduras, Nicaragua y El Salvador con el Atlántico. Eso es un proyecto más interesante, además más rentable para las compañías chinas, construir un tipo de proyecto de eso, que meterse en la cuestión del canal de Nicaragua, donde hay oposición interna en Nicaragua muy amplia. Medardo Mairena creo que es el gran líder campesino que lideró eso en Nicaragua. Y yo creo que no van a enfrentar o arriesgarse una confrontación más abierta con los Estados Unidos, porque me parece que la presencia china en Centroamérica es una presencia que obedece más a la competencia por influencia que a una confrontación abierta. Los chinos no están buscando una confrontación abierta en Centroamérica, más allá de Nicaragua. Lo que buscan es competir por la influencia y desalojar a Taiwán de posiciones que le dan una gran influencia, más allá de sus dimensiones como país en el mundo. Y no es grande, ya eran 21 países, hoy son 14 y se va a ir disminuyendo eso. La lucha china es la diplomacia del reconocimiento en torno a Taiwán. Y siguen en Centroamérica el tema de Honduras, queda Guatemala y queda Belice. ¿Qué va a pasar? Pues es una competencia por influencia, pero no es una confrontación. Mencionaste la puerta de entrada de los chinos cuando establecieron relaciones con Costa Rica, también con El Salvador, Panamá, República Dominicana. Pero en el momento en que se asienta esa relación y se pasa de las donaciones, los estadios, los regalos, a los proyectos de inversión con las empresas chinas, ¿cómo funciona el modelo? ¿Cuál ha sido la experiencia en Costa Rica y en los otros países? En Costa Rica el modelo derivó hacia la construcción de la carretera hacia el Atlántico, que ha pasado por grandes problemas para su conclusión, aunque China destinó un préstamo creo que cercano a los 300 millones o 400 millones de dólares, han estado construyendo los chinos. Eso es una carretera que abre la posibilidad de un canal seco porque podría continuarse hasta el Pacífico. Ahí ha habido dificultades de parte de los chinos, pero de parte también de Costa Rica, que no ha sabido llevar adelante el tema de las expropiaciones. Pero ayer publicaba confidencial un artículo con unas declaraciones del expresidente Luis Guillermo Solís, donde señalaba que las cosas se ponen difíciles en el momento de la ejecución de otro tipo de proyectos. Nicaragua yo creo que lo que va a enfrentar ahora es la etapa de donaciones, préstamos blandos, pues la luna de miel de los primeros días. Después vendrá ya el tema de discutir. Ortega describió el modelo chino como una economía de contenido social. ¿Cómo se traduce eso en estos proyectos de cooperación con los países a los que está destinado, e incluso con las empresas de estos países? Yo creo que Ortega sigue pensando en que la cooperación china son regalitos y regalitos y regalitos, y cooperación social en el sentido de darle más a los pobres con criterio de Niñito Dios o de San Nicolás. Y los chinos son comerciantes y prestan a cambio de intereses. Y además, en la misma China, el desarrollo y la prosperidad, lo que Xi Jinping llama la prosperidad común, se ha basado básicamente en el desarrollo de mecanismos de mercado. Y hay inclusive alguna inconformidad interna en cuanto a los mecanismos de la seguridad social pública que no abarcan enteramente a todos. La historia aquella de que papá Estado los repartía todo y hacía todo el mundo próspero, no es así. En China hay billonarios y grandes empresas y hay gente que tiene mucho dinero y la prosperidad está en gran parte asentada en mecanismos de mercado. El Estado lo que hace es regular la macroeconomía. Es una economía mixta en cierto sentido, capitalismo de Estado. Pero no es lo que Ortega se imagina una congregación de monjitas generosas que le va a dar todo lo que él necesita. Ahí está absolutamente equivocado. Vamos al tema geopolítico y de este giro que se está desarrollando en Centroamérica. Ya son cinco países del SICA y posiblemente con el gobierno de Xiomara Castro serían seis si decide también romper relaciones con Taiwán. ¿Qué implicaciones tiene esto para la región y la relación de Estados Unidos con Centroamérica? Mire, Carlos, yo creo que esto hay que leerlo en la clave de la evolución del sistema internacional en su conjunto en este momento. Pasamos a una época que todos los analistas la definen como de rivalidad entre las grandes potencias. Pasamos de la unipolaridad de los Estados Unidos en la década de los 90 con la implosión y caída de la Unión Soviética. Los Estados Unidos gozaron de una década de hegemonía casi total en el mundo. Pero de pronto surge la República Popular China con fuerza a partir del siglo XXI. Rusia regresa un poco impulsada por los altos precios del petróleo y se moderniza y moderniza su ejército que estaba en un estado lamentable. Y las grandes potencias entran en una era de rivalidad, de rivalidad entre potencias que no está caracterizada por la rivalidad de la Guerra Fría, que era una rivalidad entre bloques político-ideológicos en aquel entonces. Yo creo que quien la ha definido los temas que se vienen ahora es el secretario de Estado Blinken, que caracterizó la situación con lo que él llamó las 13. Vivimos rivalidad que se caracteriza por competencia, confrontación y cooperación. Puede haber cooperación entre las grandes potencias, va a haber competencia permanentemente entre las grandes potencias y va a haber confrontación en ciertas zonas. ¿Qué quiero decir con esto? Que me parece que nosotros somos parte de un escenario complejo en este momento, donde, por ejemplo, hay competencia tendiente a la confrontación en el mar del sur de la China entre los Estados Unidos y la República Popular China, y los Estados Unidos y sus aliados. Hay tendencia a la confrontación en Ucrania, vecindario cercano de Rusia, donde los Estados Unidos y la Unión Europea han hecho avances, la OTAN hacia el este. Los países que antes eran comunistas hoy día son parte de la OTAN. El único que no es parte de la OTAN es Ucrania. En el mar del sur de la China, que yo lo llamo en mis escritos el Caribe chino, ¿verdad? Es el equivalente al Caribe nuestro, ¿verdad? Es el vecindario cercano de China. Ahí hay tendencia a la confrontación. Y en nuestra zona hay tendencia a la competencia y que se traduce en influencia. Yo diría que los chinos quieren tener más presencia en esta zona para competir con los Estados Unidos en una región clave que no es el vecindario cercano ruso, sino es el patio trasero que han dicho los Estados Unidos que somos siempre para ellos. Y hay otra potencia externa, que es la Federación Rusa, que es más agresiva, que es agresiva porque se orienta en Venezuela y en Nicaragua por la cooperación militar con estos países que son anti-yanquis. Realmente no hay realineamiento geopolítico de Nicaragua con respecto a los Estados Unidos. Desde que llegaron los andinistas son enemigos de los Estados Unidos. Y esto se explica en Nicaragua no solo por la cuestión ideológica, sino por la historia de ocupación que tuvieron los Estados Unidos en Nicaragua y los residuos y resentimientos históricos que quedan ahí, donde se ocupa un país de 1909 hasta 1934. Carlos, ustedes vivieron esa historia. Mi padre la vivió. Entonces, ahí en Nicaragua queda una reacción antiimperialista que tiene raíces históricas fundadas. Entonces, rusos van a tratar de explotar eso. Y lo están haciendo. La antena de Glosnas en la laguna de Nejapa, el centro de entrenamiento militar ruso, la donación de 50 tanques T-72 al ejército sandinista, la formación militar de los sandinistas. Todo esto lo que crea es que, así como Occidente tiene fricciones en el vecindario cercano ruso, rusos están creándole conflicto en su zona de influencia a los norteamericanos. Y China entra no a crear conflicto militar, pero sino a tratar de crear influencia en el largo plazo en nuestra región. Y Nicaragua se inscribe en ese marco. ¿Puede Ortega manipular esa complejidad de relaciones, de competencia, rivalidad? ¿Tiene el peso en Centroamérica en la relación con China, que fue prácticamente establecida primero por Costa Rica? ¿Y qué impacto podría tener esto en la situación doméstica de Nicaragua, después de tres años y medio de crisis sociopolítica? ¿Acaso eso le va a dar a Ortega legitimidad la relación con China, la legitimidad que no tiene en la OEA, que no tiene ante la Unión Europea, que no tiene en Norteamérica? Ninguna. Ninguna. Y además ha perdido una de sus fichas importantes para entender la situación norteamericana, que era Polo Quist, el gran asesor norteamericano que entendía un poco el juego interno de los Estados Unidos. Él no puede manipular esa relación, porque esa relación es mucho más grande que la de él. Esto es lo que le pasó a Fidel Castro con la crisis de los cohetes. Recuérdese usted que los soviéticos negociaron directamente con los Estados Unidos la retirada de los cohetes. ¿Qué hizo Fidel? Se enojó y sacó a la gente a la calle y gritaban Nikita Mariquita, lo que se da no se quita. Nikita Khrushchev era el premier ruso. Es decir, estos países tienen que entender que si se meten en ese juego, al final los que van a negociar son los grandes entre sí, porque van a negociar la situación en la región, pero van a intercambiar fichas, van a intercambiar fichas por otras fichas en otras regiones del mundo. Pienso en Ucrania, pienso en el Cáucaso, en Georgia, pienso en Armenia, pienso en el mar del sur de la China también. Es decir, las grandes potencias llegarán a acuerdos en esas zonas y harán trade-off, intercambios. Bueno, me solucionaste este problema de Cuba, que fue lo que le dijo Kennedy a Khrushchev, pero Khrushchev le dice, sí, te lo soluciono, pero me retiran los cohetes de Turquía y en secreto se los retiró. Y yo creo que así fue como terminó la crisis centroamericana cuando Vladimir Kasimirov, el jefe de la sección rusa, negoció el fin de las guerras o por lo menos del involucramiento ruso en Centroamérica directamente con Washington. A final de cuentas, volviendo a la crisis de Nicaragua, la solución no está en Beijing, ni está en Washington, ni está en Bruselas, al final de cuentas está en Managua. Sí, pero articulada con todo lo otro. Es decir, ahí hay que pensarlo multidimensionalmente y multifactorialmente. ¿Cómo se articulan todos esos factores? Porque no podemos pensar que los procesos internos de Managua estén desvinculados de eso. ¿Cómo se van a quitar los nicaragüenses de encima la base rusa? ¿O cómo van a garantizar que los tanques no se empleen contra el pueblo o contra otros países centroamericanos? Al final, tiene que haber en ese contexto una situación, una resolución regional y sistémica al tema. Yo pienso que eso es lo que hay que tener en cuenta de esto. El pacto de paz, el acuerdo de paz del 87, fue esto, reconocer el carácter regional de los conflictos centroamericanos. Y Nicaragua es parte de nuevos conflictos centroamericanos que se desarrollan. Yo pienso, por ejemplo, que Honduras no está ajena lo que va a pasar con esa administración. No está ajena a lo que pasa en Nicaragua. Va a tener canales de comunicación. Lo mismo la cuestión salvadoreña. Entonces, yo creo que lo que tenemos que tener es conciencia, los centroamericanos, de que no estamos solos, que vivimos en un mundo interconectado, muy interdependiente, y que la rivalidad de las grandes potencias sigue estando presente ahí y ha estado presente ahí. Ayer hubo una declaración del portavoz de la Embajada China en Costa Rica y la frase final es muy llamativa. ¿Por qué? ¿Por qué ese portavoz se manifiesta sobre las relaciones con Nicaragua? Y lo leo, los vínculos y no costarricenses han logrado un desarrollo sano y sostenible, siempre considerando a Costa Rica como socio estratégico de confianza en América Central. Ellos sí piensan en términos sistémicos, porque habían adquirido una avanzada en Costa Rica hace, en el 2007, hace más de una década. y entonces saben de los conflictos que hay entre el régimen de Ortega y Costa Rica. Entonces, quieren afianzar los sentimientos de confianza en Costa Rica diciéndoles que somos un socio estratégico de confianza. No se preocupen, no se preocupen porque establecemos relaciones con uno de sus adversarios. Es decir, ustedes siguen siendo, los seguimos queriendo, ¿verdad? Para ponerlo en términos muy simples. Y ahora vamos a analizar la posición del Parlamento Europeo ante la crisis política de Nicaragua después de la farsa electoral del 7 de noviembre. La eurodiputada española Soraya Rodríguez del Partido Ciudadanos es la promotora de una nueva resolución del Parlamento que será debatida el próximo martes y sometida a votación el próximo jueves. Nos comunicamos en Bruselas, Bélgica con la eurodiputada Soraya Rodríguez. Eurodiputada, el próximo martes se pondrá a debate una nueva resolución del Parlamento Europeo sobre la crisis de Nicaragua después de las votaciones del 7 de noviembre. ¿Cuáles son los alcances de esa propuesta de resolución? Bueno, en primer lugar queremos que en esta resolución que el Parlamento Europeo apoye de forma clara y unánime el que las desgrasadas elecciones celebradas por el régimen de Ortega fueron realmente un fraude electoral, teniendo en cuenta que el régimen de Ortega realmente llevaba ya unos meses aprobando una serie de leyes que permitió encarcelar a todos aquellos que manifestaron su voluntad de ser candidatos en esas elecciones, por lo tanto había más candidatos encarcelados que candidatos en las papeletas electorales, teniendo en cuenta también, como usted sabe muy bien, que se cerraron los pocos medios de prensa libre que quedaban en Nicaragua y que por lo tanto se violaron todos los derechos civiles y políticos, tanto de sufragio activo como aquellos que quisieron y optaron por ir a ese proceso electoral como los derechos civiles y políticos del pueblo de Nicaragua a los que realmente se les prohibió el ejercicio de su derecho al voto libre. Por lo tanto, una condena de ese fraude electoral y en este sentido reconocer que las elecciones fueron ilegales y también la declaración clara del Parlamento Europeo de que por lo tanto no reconoceremos a ninguna institución salida de ese proceso electoral ilegal. ¿Qué tipo de implicaciones tendría este no reconocimiento político de los resultados de la elección? ¿Los ministros de Relaciones Exteriores están hablando de sanciones individuales o de acciones de presión que van más allá de los individuos? En esta resolución le instamos al alto representante José Borrell a que efectivamente la Unión Europea utilice todos los instrumentos a su alcance para poder incrementar las sanciones que ya han sido individuales puestas por parte de la Unión Europea. En este sentido quiero señalarle que yo personalmente he manifestado siempre que me parece que tenemos un amplio margen también en el ámbito de las sanciones individuales a altos responsables del régimen hay pocos funcionarios sancionados para tanta impunidad por lo tanto creo que aquí también en las sanciones individuales en la inmovilización de activos fuera del extranjero teniendo en cuenta la dimensión de corrupción del régimen hay un amplio camino que recorrer y también otro tipo de instrumentos como pedimos precisamente también en la resolución el que todos los estados miembros puedan supervisar los fondos europeos asignados a través de instituciones multilaterales y financieras como el Banco Centroamericano de Integración Económica para garantizar que tampoco por esta vía haya una financiación que pueda reforzar al régimen por otra parte también pedimos que de forma también clara se ponga en marcha la cláusula democrática del acuerdo de asociación para indudablemente denunciarlo suspenderlo y se utilice por lo tanto este amplio margen también que tenemos en el ámbito de las sanciones individuales creo que aquí también hay un camino importante que recorrer estas medidas apuntan a debilitar políticamente y económicamente al régimen de Daniel Ortega aislarlo internacionalmente pero hay alguna acción o alguna estrategia del Parlamento Europeo o de la Unión Europea para fortalecer a la sociedad civil nicaragüense que también está siendo perseguida y prácticamente ilegalizada y criminalizada efectivamente nosotros en esa resolución lo que pedimos a la Unión Europea y a sus estados miembros también es que supervisemos de cerca en el terreno a través de nuestros representantes y de nuestras embajadas la situación en la que se encuentran los defensores de la democracia muchas asociaciones muchos organismos por ejemplo el CENIC que sigue en Nicaragua urnas abiertas que ha estado reportando información de lo que sucedió también el día de la celebración electoral porque necesitamos realmente mantener un apoyo con esta sociedad nicaragüense activa y resistente y por eso también le pedimos que incrementemos nuestra labor en la asistencia a los presos políticos que están en las cárceles que acompañemos con visitas que acompañemos en los juicios que establezcamos visados de emergencia para las personas que tienen que salir del país y así lo político a todas aquellas personas que puedan salir que tengan que huir por estos motivos en los estados miembros en definitiva queremos aislar al régimen de Ortega y Murillo pero queremos estar muy cerca de la sociedad civil nicaragüense por eso también sabemos que tras la retirada de la OEA por el régimen el pasado 19 de noviembre está claro que vamos a tener también más dificultades para saber qué pasa dentro y por lo tanto queremos que nuestras representaciones diplomáticas en Nicaragua sean realmente nuestros ojos la liberación de los presos políticos es un tema de negociación o es una condición para que en Nicaragua se pueda realizar un eventual diálogo político y poner a discusión la convocatoria a nuevas elecciones efectivamente nosotros en esta resolución pedimos la liberación inmediata de todos los presos políticos en Nicaragua y además denunciamos una vez más las condiciones terribles a las que son sometidos reiteramos que la única salida posible a esta situación a la dictadura de Ortega y Murillo es una salida democrática y esa salida democrática pasa por la celebración de unas terceras elecciones libres democráticas transparentes que respondan a los estándares internacionales para que sean realmente unas elecciones democráticas cómo andar este camino cómo recomponer las leyes que han sido reformadas transformadas por el régimen Ortega para que este proceso pueda darse indudablemente tiene que ser a través de un diálogo un diálogo amplio inclusivo de la sociedad nicaragüense este diálogo tiene que darse con todas las fuerzas democráticas y por lo tanto para ello es necesario que la liberación de los presos políticos se produzca como una base mínima que pueda en la que pueda realmente descansar este diálogo desde luego queremos que esto se produzca porque los protagonistas son el pueblo de Nicaragua y en este sentido pedimos y abogamos por este proceso de diálogo amplio transparente y pedimos a la Comisión Europea a la Unión Europea que realmente apoye acompañe y ayude en todo lo que se nos requiera a lo largo de este camino este proyecto de resolución será debatido el próximo martes y según dice usted podría ser aprobado la próxima semana Ortega toma posición el 10 de enero antes de esa fecha se espera alguna deliberación de parte de la Unión Europea en relación a la legitimidad del régimen y a las acciones que van a tomar los gobiernos europeos la verdad es que las declaraciones hasta ahora del alto representante han sido muy claras no reconocemos las elecciones antes de celebrarse estas elecciones ya dijimos que no las reconoceríamos porque no respetaban las más mínimas normas para que pudiera darse un mínimo proceso electoral competitivo y por lo tanto después de celebrarse este fraude electoral el alto representante fue muy claro no reconocemos estas elecciones y por lo tanto no reconocemos sus resultados en esta línea es en la que hay un amplio consenso esta resolución del parlamento lo que viene es hacer una declaración también formal del parlamento europeo en una resolución que espero sea apoyada amplísimamente por todos los parlamentarios y por todos los grupos políticos y coadyuvar todos los esfuerzos con la comisión y con el alto representante para buscar con el resto también de la comunidad internacional desde luego como siempre con la sociedad nicaragüense con sus representantes con la composición democrática en lo que podamos ayudar una salida un camino de salida de esta situación en la que realmente Nicaragua está además sufriendo muchísimo los nicaragüenses están sufriendo muchísimo por las consecuencias económicas sociales de gestión de la crisis sanitaria que realmente está llevándola a una situación muy difícil de colapso económico y ante una situación en algunas zonas del país de crisis humanitaria crítica hasta hoy todas estas demandas de una salida democrática y de un eventual diálogo político han sido tajantemente rechazadas por Ortega lo hizo con la organización de estados americanos lo ha hecho antes con la unión europea tiene el parlamento europeo la unión europea una visión de mediano plazo de esta crisis porque pareciera que Ortega simplemente está tratando de ganar tiempo y dejar que la atención de la comunidad internacional se enfoque en otros problemas y se olvide de Nicaragua bueno yo creo que el parlamento europeo no se va a olvidar de Nicaragua si el objetivo el proyecto de Ortega es pasar el tiempo porque pasado un cierto tiempo de este fraude electoral la unión europea puede cambiar posición respecto a Nicaragua creo que se equivoca de forma clara nuestras últimas acciones las respuestas las respuestas que ha ido dando la unión europea al régimen de Ortega al incremento y a la espiral de represión de encarcelamiento de líderes políticos ha sido una respuesta clara y contundente no lo aceptamos desde luego no reconocemos las elecciones y vamos a trabajar con todos los instrumentos que tenemos para aislar a la dictadura de Ortega y Murillo pero para estar muy cerca a su vez del pueblo de Nicaragua como le decía antes queremos que se utilicen todos los instrumentos en la mano todos los instrumentos posibles por parte de la comisión y a la vez que hacemos esto abogar y trabajar en lo que podamos por la apertura de un diálogo social con todas las fuerzas sociales y políticas de Nicaragua para transitar un camino de reformas hacia unas elecciones verdaderamente libres acompañar la transición democrática que necesita Nicaragua para la salida de esta situación pero en todo caso nuestra posición no va a variar y creo también que desde el Parlamento Europeo venimos demostrando en estos últimos años que no nos olvidamos de Nicaragua estamos muy presentes estamos muy cercanos y Nicaragua está en nuestros debates en nuestros plenos y en nuestras resoluciones y ahora vamos a las noticias que no alcanzaron en el informe semanal en la última Mirada News Hola bienvenidos a la última Mirada News soy Juan Carlos Sampié Este 7 de diciembre Nicaragua fue testigo de un milagro de la Virgen o quizás no fue la Virgen ustedes dirán después de 29 días de inexplicable ausencia Daniel Ortega reapareció en la vida pública o más bien caminó 10 pasos desde su cuarto hasta el patio de su casa para sentarse por 5 minutos entre sus hijos nuera y nietos y que los medios oficialistas lo grabaran celebrándola purísima al mejor estilo de Fidel Castro y Hugo Chávez Ortega lució un traje deportivo de marca imperialista porque de plano que los rusos no hacen buena ropa para estos climas menos mal que de vez en cuando enfocaban a la purísima porque hubiera creído que era Halloween por la repartidera de caramelos digo y por los disfraces ah no ese no es un disfraz así se viste todos los días aprendimos un par de cosas primero Daniel Ortega aún no pasa a otro plano de vida segundo los criminales de lesa humanidad también celebran la purísima o por lo menos hacen la mueca y mientras uno suena en la matraca otros quedan colgados de la brocha la república de Nicaragua declara que reconoce que en el mundo solo existe una sola China y de ahí y Taiwán la república popular China es el único gobierno legítimo que representa a toda China y Taiwán es parte inalienable del territorio chino Nicaragua rompió relaciones con Taiwán el país que más ha apoyado a la dictadura por casi 15 años el nuevo embajador de Taiwán Yue Yun Li apenas acaba de entregar sus credenciales estuvo 16 días en el cargo solo vino a cerrar la oficina bienvenido a mi vida le dijeron Francisco Bautista Lara embajador por seis meses en el Vaticano y Siddhartha Marín embajador por 15 días en Cuba eso no es una misión diplomática es una vacación esto es lo que pasa cuando la diplomacia se administra como si fuera una pulpería familiar horas después del anuncio de Moncada Laureano y Rafael Ortega hijos de la pareja dictatorial aparecieron en China firmando los documentos que sellan su alineamiento con Beijing solo que no estaban en Beijing sino en la ciudad vecina de Tianjin y no lo atendió Xi Jinping sino el viceministro del exterior Ma Sao Shu ustedes creen que lo vieron de cuarta categoría pero considerando que Nicaragua ni siquiera mandó a un canciller pues creo que los charruleados fueron los chinos no podemos dejar de pasar esta oportunidad para felicitar al partido comunista de China por los 100 años que han cumplido ese partido que ha sido inspiración para todos nosotros cuando habla de inspiración se referirá al establecimiento del capitalismo salvaje bajo el control de un partido único o a la brutal represión de protestas pacíficas como en la plaza Tiananmen o al encarcelamiento de más de 1500 presos políticos esto es diplomacia de billetera solo en el año 2021 Taiwán aportó a Nicaragua 38 millones de dólares en cooperación ¿cuánto habrá prometido China? por mucho que uno quiera apoyar la causa de la independencia de Taiwán ¿de qué nos sirve un aliado que se hizo de la vista gorda ante la represión del régimen y que siguió financiando a una dictadura sangrienta pero claro China no será diferente el canciller Petitbois ya está tomando clases de mandarín y compró un traje de segunda mano de mesero de restaurante chino va a ser un éxito en Beijing entre tanta incertidumbre hay dos claros ganadores en este cambio el primero Wang Yin quizá ahora el partido comunista cubra los gastos de la quiebra de Xin Wei y reactive el proyecto del canal interoceánico y el segundo ganador es el ex embajador Jaime Wu el mimado de los Ortega Murillo ya se retiró de la carrera diplomática y recibió de regalo la ciudadanía nicaragüense y eso no se ve sospechoso del todo simplemente simplemente le dieron el combo Funes lástima que no fue a tiempo para que votara el 7 de noviembre un voto menos comandante energizado por la serenada que se dio en la purísima y los sueños de opio que vienen con el nuevo capítulo chino el comandante Ortega presidió la graduación de oficiales del centro de estudios militares del ejército de Nicaragua vamos luego a proceder a juramentar a los jóvenes grabando que susto por lo menos ahora sabemos que cara va a poner la compañera Rosario cuando le toque enfrentar a la justicia la compañera Rosario disfrutó de la velada practicando su actividad favorita corregir al comandante en tiempo real en cadena nacional por el año 1978 la tarde del 77 la tarde del 77 mientras tanto el comandante aderezó su discurso de siempre comentando sobre la última noticia que leyó antes de llegar al acto donde se encontraba protegido Julián Hassan está hablando de algún pariente de Moisés Hassan Julián Hassan le había dado protección al gobierno del presidente Rafael Correa ah no es Julián Hassan el fundador de Wikileaks que ahora encara la posibilidad de ser extraditado a Estados Unidos esta es una buena oportunidad para denunciar a la monarquía británica el reino todavía tienen reina en estos tiempos tienen reina y quien le eligió a la reina quien votó por la reina y tienen reina pero al final de cuentas no es culpa de la reina ser reina ya una señora que tiene noventa y tantos años increíble pues la vitalidad que ha tenido alguien hizo maratón de The Crown ya sabemos que pasó haciendo el comandante esos 29 días que desapareció es sencillamente el sistema que se instaló en ese país ustedes ya conocen el dicho comunista de joven monarquista de viejo después de defender el honor de la reina Isabel Daniel Ortega se dedicó a asesorar a los organismos internacionales que más bien debía estar ese organismo de Naciones Unidas preocupado por perseguir a los grandes criminales que tiene el mundo eso se llama mencionar la soga en casa de ahorcado claro Ortega está indignado por el proceso contra Julian Assange pero él mismo tiene a más de 160 presos políticos secuestrados en las cárceles la tiranía de Somoza hizo muy buena relación durante todo su largo periodo de crímenes con Taiwán justo como la tiranía de Daniel Ortega que pasó mamando la teta de Taiwán por casi 14 años le preguntaron a Roosevelt pero por qué esas relaciones tan buenas con Somoza y entonces Roosevelt respondió en inglés respondió que era un Solomon Beach ¿cómo dijo? un hijo de puta dijo 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 que era un Solomon Beach pero es nuestro Solomon Beach o sea dijo dicho en 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 palabras para no insultar a las damas para no insultar a las mujeres que era un hijo de perra era un hijo de perra pero es nuestro hijo de perra a Rosario Murillo ya no le importa el que dirán buenos días buenas tardes buenas noches buenos tiempos eso vaticina una buena edición de la hora del chingaste con la compañera Rosario fue el instinto diabólico perverso el que vimos manifestarse en esta Nicaragua ¿está confesando sus crímenes en cadena nacional de televisión? ellos no se ensuciaban los pies en un barrio o en un tranque no iban a asustar a aterrorizar y a matar no ellos mandaban a otros peor aún ¿está hablando de ella misma y sus paramilitares? gente como ellos se entregan ¿a qué? a ser reales para ellos nada más y a servirle a los imperios para que vengan aquí a quitarnos a quitarnos no a darnos a quitarnos así hablan los que entregaron la soberanía nacional a un empresario chino y ahora hipotecan al país entero ante el presidente Xi Jinping pero bueno algo van a sacar de esta nueva era de servilismo ante China exigimos la liberación de los más de 160 presos políticos secuestrados por el régimen hola ¿qué tal? soy la Nicaragua buenas noches así llegamos al final de esta semana gracias a toda nuestra audiencia por su solidaridad y si aún no lo han hecho suscríbanse a nuestro canal de video en YouTube Confidencial NICA para seguir derrotando la censura en Nicaragua en Costa Rica en Estados Unidos y Canadá en España en Europa y en América Latina ya somos más de 332.000 suscriptores en YouTube y les agradecemos profundamente por su apoyo y su confianza pero los que aún no están suscritos les pedimos que se sumen a esta cruzada para estar conectados con la verdad síganos en Twitter a lo largo de la semana y si desean recibir todos los días información verificada con las alertas noticiosas de Confidencial los invito a suscribirse de forma gratuita al número de WhatsApp 85771820 regresamos el próximo miércoles en esta noche con Cindy Regidor siempre a las 8 de la noche buenas noches no van a confiscar las ideas no van a confiscar el periodismo nunca asaltaron nuestra redacción dos veces nos confiscaron de forma ilegal nos sacaron de la televisión abierta en el canal 12 y en el sistema de cable y ahora han prohibido la difusión de confidenciales en Radio Corporación pero aquí estamos haciendo periodismo investigando y revelando la verdad que la dictadura pretende ocultar y vamos a seguir contando la verdad en internet y a través de todas las redes sociales estas redes sociales no se pueden censurar así que quiero invitarlos a que se suscriban al canal de YouTube de Confidencial donde les dicen la verdad donde saben realmente lo que está ocurriendo Confidencial ni que en YouTube de esa manera se rompe el muro el dique se evitan los afasos a la censura es la única manera que vamos a poder ganarle a la censura tenemos derecho de trabajar de informar y de ser periodistas démonos la oportunidad de darle una mano a quienes tanto lo merecen y tanto lo necesitan para el crucial oficio de decir verdades tu respaldo confidencial es imprescindible para seguir informando la verdad los que no están suscritos les pedimos que se sumen a esta cruzada para conectarse con la verdad para terminar con la mentira oficial y para que Nicaragua vuelva a ser república 2 1 2 2 2 2 2 3 2 2